de Supermercado Central. Sandra, nuestra amiga Sandra Sadiel, tiene unas recomendaciones. Ella es una de las ejecutivas del Supermercado Central y Superplaza Venezuela, así como también la Honorable Administradora General del Superplaza Venezuela, la señora Arely Santana, hermana de Don Félix Santana y de Don Julián Santana, tía de Candy y sobre todo hermana de Julián, quien ha partido de la tierra, pero papá Dios le tiene en un lugar sagrado en el cielo porque han sido gente de bien. Este es el más reciente de los comunicados que vierten la señora Sandra, ¿verdad? Y Doña Arely Santana, pues debo decirle al país que voy a ilustrar este comentario o este mensaje, perdón, con las imágenes del Supermercado Central y de Superplaza Venezuela, pero antes debo darle curso para que el público que nos está viendo esta tarde y esta noche y hoy en la madrugada a las 6 de la mañana decirle que en el comunicado que vierte el Supermercado Central y el Superplaza Venezuela, hacemos de público conocimiento que nuestros empleados gozan de buen estado de salud y que como empresa que trabaja en ofrecer buen servicio y bienestar para todos, para todos, damos pleno seguimiento al mismo. Desmentimos una vez más los rumores de contagio activo dentro de nuestros locales, más bien, ya sabemos el riesgo que asumimos al visitar no solo los nuestros, sino cualquier establecimiento con flujo constante de personas. Hemos establecido nuevas reglas y nos hemos acoplado a este nuevo protocolo, pero recordemos el trabajo de todos, mantener el orden y cumplir las normativas. Recuerda mantener siempre distanciamiento social, quédate en casa, pero visita los Supermercados Central simple y llanamente para que pueda alimentar a tu ser querido. Supermercados Central y Superplaza Venezuela están abiertos, ajustados a los horarios establecidos por el Poder Ejecutivo, pero siempre estamos pendientes a la salud de nuestros clientes. Estamos dando la mayor de la facilidad para que usted pueda aprovechar los precios y las grandes ofertas que vierten los Supermercados Central y Superplaza Venezuela. Contamos con un personal totalmente sano y dispuesto a servirle con la mayor de la facilidad. Recuerden, somos el Supermercados Central, Superplaza Venezuela. Estamos dispuestos a ayudarte en todo lo que podamos, siempre y cuando mantengamos el distanciamiento social. Somos una empresa de servicio a la sociedad, por eso siempre estamos abiertos al público las 24 horas. A pesar de estos problemas de salud, nos hemos visto obligados a acatar las decisiones de las autoridades sanitarias y estamos trabajando desde temprana hora de la mañana hasta las 4 de la tarde. Visítanos, estamos abiertos para servirte. Bendecido para bendecir, Supermercados Central y Superplaza Venezuela siempre te dan las mejores ofertas. Aprovechala, busca a nuestros empleados y contáctales. Estamos totalmente sanos y limpios y dispuestos a servirte como lo manda el creador. Supermercados Central, abierto todos los días. Aprovechen, ahí está. Sin embargo, continuamos en el estelar de la tarde y el estelar de las noches.